Veamos ahora el caso de las hermanas Olesia y Tania Muñoz, dos presas políticas originarias de Niquinomo. La Fiscalía las acusa por el presunto delito de terrorismo por haber practicado la solidaridad con los jóvenes que protestaban. Franklin Villavicencio nos cuenta la historia. Las autoridades las consideraban como las promotoras, las cabecillas, las organizadoras de los tranques en Niquinomo. Ellas siempre las tacharon desde el primer instante, las tacharon que ellas eran las levantamasas, como también las han llamado a fines al gobierno en Niquinomo. Mi hermana Olesia es la que sobresale porque siempre ha tenido un liderazgo nato. Ella siempre tiene un imán, por decirlo así, por los jóvenes, hacia los jóvenes. Los jóvenes se acercan a ella y tienen una gran afinidad por ella. Desde niña a ella siempre le gustó la música. En el caso, mi papá fue el que la encaminó en el canto sacro. Mi papá fue un hombre entregado a Dios, a todos nos encaminó en la cosa de Dios. Pero en particular ella siempre fue la música. Mi mamá la describo yo como una persona fuerte, luchadora, que no le tiene miedo a nada. Que puede defender a Capilla y a Espada su país, a los jóvenes, sobre todo porque ella es madre de tres jóvenes. Y que por amor a su patria, por amor al prójimo, ella pues está ahí. Ella pues la apoyaba con los jóvenes, dándole ánimo, llevándole a los muchachos pues ayuda de comida, llevarles café, estarlos animando sobre todo, abrigándolos con un amor de madre a todos los muchachos. Ella era muy, muy gentil con todo ello. Mi mamá la capturaron el 31 de julio a las 1 de la tarde. La capturan junto con mi tío Lesia, con mi tío José Deni, mi tía Carmen, mi hermano y mi hijo y dos sobrinos, hijos de Carmen. Los capturan a todos. Cuando llegaron los paramilitares, la policía, en busca de mis dos hermanas, pues yo pensé lo peor de esa gente. Yo amargamente lloraba todas las noches. Yo pensaba en mis tres hermanos. Yo pensaba más en Olesia porque era la más buscada. Me imaginaba lo peor, todo lo que le iban a hacer ahí en Masaya, en el chipote por igual. Las veces que la fui a buscar al chipote pues me la negaron. Yo le llevaba su comida, me decían que nadie había con ese nombre. Sí, las dos anduvieron juntas en las marchas, como todo ciudadano, como todo protestante que hace su protesta porque está algo mal. Sí, así. Y la verdad pues sí, a mi mamá la acusan de los mismos delitos que están acusando a mi tío Lesia también. Ellas nunca esperaron estar en esta situación y una de las cosas es que nos dicen pues que les transmitamos a los nicaragüenses, que sigamos en la lucha, que aunque estén encerrados a ellas jamás las van a callar. Han luchado, han visto por su prójimo, por las demás muchachas que están ahí con ellas, que las han defendido. Conozco a mi mamá y a mi tía que son de carácter fuerte y sé que ellas cuando le toman cariño a algo es porque ellas se aferran a eso y lo defienden a capa y espada. La sentencia en el juicio contra las hermanas Muñoz será dictada este martes 11 de diciembre. Sus familiares esperan tenerlas nuevamente en su casa en una Navidad sin presos políticos.